Este domingo se realizará en Buga la carrera atlética Día de la Raza que reúne a deportistas de varios municipios del departamento del Valle del Cauca. Este domingo a partir de las 2 de la tarde, corredores de diferentes municipios del departamento participarán de la carrera atlética Día de la Raza que se realiza en su séptima versión en Buga. En esta edición vamos a hacer la categoría 18 a 35 años, 36 a 50 y 51 años en adelante y tenemos una categoría libre para damas también. Los competidores en la carrera Día de la Raza tendrán la posibilidad de recibir premios en efectivo. Sí, en la premiación anteriormente la hacíamos con un premio de 2 millones para el ganador y realmente venían de Antioquia y se llevaban el premio una sola persona. Entonces mucha gente no participaba por la expectativa de que venía el de Antioquia y que se llevaba la plata. Entonces ahora la vamos a hacer, vamos a entregarle un trofeo y un doceico al ganador de cada categoría y le vamos a rifar un millón de pesos, 10 premios de 100 mil pesos entre todos los participantes. Las inscripciones para quienes deseen participar en este evento deportivo son totalmente gratis y estarán abiertas hasta el mismo día de la carrera. Sí, las inscripciones las estamos recibiendo por el correo revista azul y rojo arroba hotmail.com o también puede llamar al celular 318-254-3829, ahí lo inscribimos. Los asistentes a la carrera atlética Día de la Raza también podrán participar en el sorteo de un teléfono celular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!